¿Sabías que Lima fue una ciudad protegida por una muralla? ¿Y que también cuenta con su propia estatua de la libertad? ¿Que existió un curaca taurichusco y una importante huaca que fue residencia de los incas? Pero, además de sus casonas, iglesias, costumbres y tradiciones, posee un gran ecosistema con una variedad de ríos, lomas y fauna silvestre. Ven, ingresa a descubrelima.p y déjate llevar por la magia de esta encantadora ciudad que se prepara para el Bicentenario. ¡Gracias!